Por si acaso, pues, deciden que testifique. Ahora, yo también insisto, Jaime, sí, no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Nueva York, pero esta demanda, este proceso legal que inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también podría ser jugoso por los personajes que puedan salir embarrados. El periódico El País hace unos días hablaba de que las cabezas de ciertas instituciones están en la política actualmente, como Miguel Ángel Osorio Chong, como Miguel Ángel Mancera. El primero fue secretario de gobernación en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. El segundo jefe de gobierno perredista hace unos años de la capital mexicana y tan importante uno como el otro. Uno en Florida, el caso del gobierno que quiere recuperar las propiedades y los dineros por más de 700 millones de dólares y obviamente el caso del presunto contubernio, vamos a llamarle presunto contubernio de García Luna con el crimen organizado, mi querido Jaime. Sí, y aquí es interesante que en esta segunda, bueno, en esta demanda del gobierno de México, sí que está considerada la esposa de Género García Luna, Linda Cristina Pereira de García. Ella, ella sí que, ¿por qué? Porque todos ellos ayudaron a triangular, todos ellos, sobre todo, uno de los principales socios, Mauricio Samuel Weinberg López, la familia Weinberg, que fue prácticamente el que ayudó a Género García Luna a hacer toda esta serie de triangulaciones, inversiones. Y entre todos ellos, pues crearon toda una arquitectura fabulosa para desviar más de 700 millones de dólares en esta segunda demanda, porque generalmente muchos piensan, bueno, ya se va al bote, ¿no? Género García Luna, pero la familia se queda con la riqueza, los hijos, no sé hasta cuántas generaciones y todos sus socios. Pues el gobierno de México quiere terminar con esto. Entonces, por eso está incluido en la demanda la esposa de Género García Luna y todos sus socios, la familia de Mauricio Samuel Weinberg, que son de sus principales aliados. Y entonces, hay un recuento bastante interesante y yo sospecho que esta demanda del gobierno de México, sí, efectivamente, ha sido realizada con la inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también sospecho que aquí hay colaboración del gobierno de Estados Unidos, porque uno de los instrumentos que siempre, uno de los instrumentos de los, México siempre se ha quejado de que en este tipo de casos Estados Unidos se queda siempre con la tajada de León, ¿no? Con la mayor parte de los recursos, porque es curioso, ¿no? Cómo los mexicanos ladrones, corruptos, en lugar de invertir en su país lo mal habido o su riqueza personal, se largan a Estados Unidos, se vuelven gringos, se vuelven españoles, se llevan todo su dinero, invierten en el extranjero, en pocas partes, son unos traidores, unos traidores, unos traidores asquerosos. Entonces, México se queja de que estos mexicanos, una vez que se robaron el dinero y se quieran convertir en extranjeros, abrazan con la fe de los conversos la bandera de Estados Unidos o la de España. Los gobiernos de aquellos países se quedan, pues, con la pasta, ¿no? Entonces, yo creo que en esta ocasión es interesante, yo no recuerdo francamente un juicio de esta dimensión contra un criminal como Genaro García Luna y su familia y sus socios para recuperar tal fortuna. Son más de casi 750 millones de dólares, hombre, imagínate para lo que nos servirían esos 750 millones de dólares acá. Y entonces, yo creo que va a ser muy importante cómo se dilucide esto, cómo se determina, porque existe un mecanismo para cuando ha habido este tipo de casos, existe el famoso, el acta de King Ping, el acta de King Ping que establece cierto tipo de repartición de los bienes incautados, ¿no? Pero casi nunca, casi nunca se trata de forma igualitaria, se actúa de forma muy dispara, Estados Unidos se queda, insisto, con la mayor parte de los recursos. Así es que yo creo que va a ser fascinante cómo evoluciona este juicio. México tiene que poner toda la carne en el asador en Estados Unidos y lo irónico del asunto es que es probable que tenga más éxito en Estados Unidos que en México, donde van a proteger, van a seguir protegiendo a Cárdenas Palomino y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que hay que investigar si Cárdenas Palomino no tiene más recursos en el extranjero. Y además, fíjate nada más, todo este terreno, todo este terreno tan propicio para ahora, para Cárdenas Palomino, lo sembró, lo cultivó el que era el embajador de México, primero en Londres con Enrique Peña Nieto y después en Washington, ¿no? Y después de andar de embajador en Londres y en Washington, se regresa a México y, varita mágica, lo convierten en magistrado de la Suprema Corte y es precisamente cuando entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que le descubren, bueno, una fortuna inconmensurable a Eduardo Medina Mora y sale por pies, sale por pies como una forma de decirle, no, prefiero que me tiendan puente de plata, que me dejen lo mal habido. Pero fíjate lo desvergonzado de Medina Mora. Medina Mora, cuando decide trasladarse a México, tú sabes, sus hijos, sus hijos ya se quedarán en Estados Unidos porque sus hijos no quisieron regresar a México. La esposa de Eduardo Medina Mora, que no tenía ningún cargo, de repente aparece contratada por el consulado de México en Washington y entonces todo el mundo se preguntaba, a ver, ¿cómo es posible Eduardo Medina Mora se regresa, lo designa el ministro de la Suprema Corte y la esposa se quede en Washington como empleada del consulado? ¿Qué pasó ahí? Y lo que ocurrió fue que la esposa de Medina Mora, que en paz descanse, tenía un cáncer avanzado y el argumento fue que si la esposa de Medina Mora se quedaba como empleada del consulado de México en Washington era para que ella pudiera utilizar el seguro médico que le garantizaba el gobierno de México porque el consulado contrata seguros médicos para sus empleados, pero yo me pregunto, bueno, y entonces toda la fortuna de Eduardo Medina Mora no le permitía contratarle el mejor servicio médico en los mejores hospitales de Estados Unidos? No, hasta eso, hasta la enfermedad de su mujer tuvo que ser cubierta, todos los cuidados, el servicio médico tuvo que ser cubierto por el consulado de México, por las arcas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, esta gente patrimonializa al Estado mexicano, hace suyo el dinero público. A pesar de que han robado hasta donde más no pueden, practican este tipo de cosas tan... que uno dice, bueno, cuánta codicia, cuánta codicia. Y en el caso de Medina Mora, precisamente fue la codicia lo que terminó por romper el saco. Se tuvo que ir de la Suprema Corte y hasta la fecha nadie lo ha investigado. Pero yo creo que Medina Mora debe muchas, muchas respuestas en lo que toca, en lo que atañe a su enriquecimiento personal. Así es, pues hagamos una cosa, Jaime, Paco, mantengámonos al tanto de las reacciones que surjan, porque, digo, algo tendrá que generar de reacción esta destapada que les metió Pablo Gómez. Y por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Mi querido Jaime Hernández, primero. Gracias, querido Paco, querido Vicente. Sí, les invito para que dentro de una hora y media aproximadamente se sumen a nuestro programa de No Opto para Cínicos. Comenzamos la transmisión a partir de las 14 horas, donde llevaremos evidentemente este escándalo desvelado hoy por Pablo Gómez y el presidente. Así es que les pido que se busquen en YouTube No Opto para Cínicos, se suscriben, denle la campanita para que les notifique. También les invito a que me siguen a través de mis redes sociales en arroba Jaime Jogurno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hoy vamos a conocer la sentencia que ya finalmente se ha encontrado culpable a aquel joven de 24 años que asesinó a varios mexicanos en El Paso, Texas, en un Walmart. Finalmente, ayer se declaró culpable. Lo más seguro es que lo sentencien con la pena de muerte o la cadena perpetua. Pero en todo caso, este multihomicidio, sobre todo porque este muchacho es un crimen de odio, era muy seguido de cerca por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es que es una buena noticia. Lo pueden encontrar en la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro periódico La Jornada. Gracias, Vicente. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. El maestro Jaime Hernández hablando sin censura. Y Paco, pues con la novedad de que los senadores andan muy activos leyendo tu libro García Luna, el Señor de la Muerte. Con eso vamos también a cerrar, invitando a la gente para que busquen García Luna, el Señor de la Muerte, que sigue en circulación y que puede ser un libro de referencia para entender la magnitud, la perversidad de este personaje. Paco, hay que invitar a la gente también a tus redes sociales. Vicente, muchas gracias. Jaime, les mando un abrazo. Ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Face. Pero mira, Vicente, con lo que dijo hoy Pablo Gómez Álvarez, nos da lo que siempre se dijo. Era tanto dinero, tanto, que pillos como García Luna y toda su pandilla no supieron cómo esconderlo, no tenían idea y cometieron el error de todos los criminales. Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini. Y como no los iban a ver, hasta yo los habría visto. Definitivamente. Paco Cruz, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y en Twitter. A ver, recuérdame. Arroba Paco Cruz Jiménez. Arroba Paco Cruz Jiménez y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Busquen García Luna, el Señor de la Muerte. Nos vemos, mi querido Paco, mi querido Jaime. Gracias por acompañarnos para hablar. Gracias. Gracias. Y quien se...